Me siento mucho que te gustan estas cosas, todo lo contrario, pero queríamos que fuera en tu persona la que a través de las palabras que Armando te di ahora, lleves el cariño y el saludo a todas las madres de los niños del milagro. Bueno pues, yo siempre creo que lo más importante de una madre es donar a Jung a un chiquet. Todos dicen que tienes un hijo fenomenal, sencillo, humilde, generoso e inteligente, pero tu hombre y tú habéis hecho un esfuerzo casi casi más que imposible. Y eres la representación de todas las madres, de todas las veines, de todos los que viven en la escaleta del costal, los que viven acompañando a las chiquetas, a los colegios, el todo. En este momento eres, no eres la madre de este chiquet, estás representando a la madre de San Michel. Estoy seguro que hoy estaría así, estaría en el sufrí y te animaría al máximo porque creo que eres ánima, cor, sentimiento y no llores porque estás aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno pues eso es lo que queríamos un poquito agradecer en tu persona pero extensivo por favor a todas las madres. Así es que realmente esto es para nosotros un orgullo el que vosotros apoyéis nuestro altar. Siempre formáis parte de nuestro altar porque San Vicente y los niños del milagro son nuestro altar.